Hola feliz día con la bendición de Dios, esperamos hoy tengamos un día muy productivo, recuerden si quieren obtener mis datos completos para hoy y los 3 más fijos impelables. Debes suscribirse a mis planes, somos la más económica del mercado, no esperes más y comienza de ganar. Tu datero KJ te espera para ponerte a ganar mucho dinero. Atentos, aquí les dejo, el dato del tesoro, y la bomba de hoy. Vamos a ver, que nos trae el mago de la suerte para hoy. Este es, el dato que pone a todos los banqueros a temblar. El dato del fantasma. Lo que todos esperaban. No puede faltar el especial de KJ. Aquí les dejo, estos triples, para que ganen mucha plata, ojo, el que los pueda permutar, mejor. Recomendados para Zulia, Chance y León. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Gracias. 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 Gracias.